bienvenido público como están espero que se encuentren de lo mejor aquí su servidor chuchín en un nuevo vídeo para el canal bueno gente el de hoy tenemos una película se llama la de haunt o la casa del terror no sé por qué cambian el nombre así tan raro pero bueno está bastante buena así que te la voy a contar va a ser un resumen bastante cortito pero aún así espero y te guste antes de comenzar a contarla quería decirte que bueno ya me puedes apoyar en el canal está la opción abajito al lado de suscribirse está el botón de unirse simplemente me puedes apoyar económicamente con 20 pesos al mes sólo es un nivel donde los beneficios que tienes estés al parecer al final de mis vídeos con tu nombre al final de mis vídeos y las insignias de lealtad y los emojis y un grupo exclusivo de disco porque vamos a ir trabajando en él y subir contenido poco a poco para que pues la gente le guste y tenga ganas de unirse así que bueno gente eso no es obligatorio es simplemente es para la gente que quiere apoyarme el contenido que yo suba siempre va a ser gratis y sólo es para la gente que quiera apoyarme económicamente en ese aspecto así que bueno gente te dejo con la historia en la noche de halloween en carbon den y noise los compañeros de cuarto harper y bailey asisten a una fiesta juntos donde se encuentran con sus amigos angela y mayori el grupo se hace amigo de dos chicos nathan y evan y durante la noche harper sospecha que está siendo acosada por un hombre con máscara de diablo el grupo se encuentra con la atracción de una casa encantada antes de ingresar se ven obligados a entregar sus teléfonos celulares y firmar extensiones de responsabilidad el grupo se separa después de encontrar un laberinto bailey nathan y angela se encuentran con una serie de cizas cuando bailey mete el brazo dentro se corta con una navaja de afeitar harper y evan pierden a mayori se encuentran con los demás y son testigos de una común artista con una máscara de bruja atraviesa la cabeza de mayori con un atizador de fuego caliente ahora creyendo que están en peligro el grupo envía a nathan a buscar una salida se encuentran con un hombre con máscara de fantasma mitch que accede a ayudar la máscara de diablo mata a angela y bailey huye a los túneles y accidentalmente activa la trampilla dejando a nathan en la sala de operaciones de la casa salva a harper de máscara de diablo antes de encontrar los teléfonos del grupo evan y mitch logran salir pero mitch lo mata con un martillo antes de arrancarle la cara nathan logra darle la ubicación de la casa al novio abusivo de harper sam antes de salir de la casa harper entra a una sala de escape muy similar a la habitación de su infancia donde fue testigo de cómo su padre abusaba de su madre máscara de diablo la ataca y ella lo mata luego se encuentran con otro artista con una máscara de fantasma y los mata también pero se horroriza al descubrir que la persona con el disfraz era bailey quien fue capturado previamente por los otros artistas sam llega a la casa donde es asesinado rápidamente por el cabecilla de la atracción un hombre con máscara de payaso nathan vuelve al interior para salvar a los demás pero es atacado por mitch mientras que harper es atacado por un hombre con una máscara de zombie ella derrota a su atacante antes de ayudar a nathan a matar a mitch se encuentran con un hombre con máscara de vampiro que explica que los artistas son parte de un culto que hace modificaciones extremas en sus rostros para que parezcan monstruos reales y les gusta arrancar las caras de su víctima es asesinado a tiros por máscara de zombie y harper y nathan escapan de la casa matando a la máscara de bruja en el proceso máscara de zombie los ataca pero nathan lo mata antes de que los dos escapen en la camioneta de sam máscara de payaso procede a quemar la atracción harper y nathan llegan a un hospital donde la enfermera le pide a harper que escriba su dirección en un formulario de autorización similar al que le pidieron que firme antes de entrar a la casa algún tiempo después máscara de payaso llega a la casa de harper con la intención de matarla pero harper lo atrapa en una trampa quien emerge con una escopeta y lo mata fin bueno gente hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado si fue así por favor dale like suscríbete al canal y comparte los consejos para que el canal crezca te recuerdo pues me puedes apoyar aquí abajito si quieres con el botón de unirse y decir que habrá mucho contenido durante estas semanas meses así que bueno vamos a empezar a darle con todo al canal y bueno gente sin nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo bye y 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